Mejores exponentes o nuestro mejor exponente en Colombia de una de nuestras disciplinas, que es el Bike Trial, el señor Javier Zapata, que nos acompaña el día de hoy y a quien agradecemos su presencia también. Javier es uno de nuestros referentes de marca, es uno de nuestros amigos, que nos representa y representa nuestro ADN, nuestras inspiraciones en diseños y como nació Disson, viene con una filosofía de lo que son los deportes extremos. Gracias Javier por estar acá con nosotros, gracias por representar nuestro país en tantas ocasiones y hacerlo también, es un orgullo paisa y es un orgullo que haga parte de Zona de Diamantes. Al final de esta conferencia o esta charla, Javier interactuará con el público y tenemos unas sorpresas para ustedes, entonces esperamos que estén acá con nosotros. Y ahora ingresa el campeón latinoamericano de una de las disciplinas que se llama el Flatland, Steven Castañeda, también es nuestro amigo, también usuario de nuestras prendas y representa muy bien lo que nosotros somos y nuestra esencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros y los esperamos entonces al final de esta presentación. ¿Qué es Disson? Disson es una marca, Disson es una empresa en la cual nosotros nos especializamos en hacer prendas de vestir. Estas prendas de vestir manejan una tecnología, eso es lo que venimos a contarles. Pero más que eso, a contarles nuestra historia y a contarles nuestra historia de una manera simple, de una manera poco formal. De hecho, voy a empezar a presentar aquí los integrantes de Disson, como pueden apreciar, estamos todos con nuestras pantalonetas, ese es el core de nuestro negocio y lo hacemos porque queremos romper esquemas y aparte de romper esquemas, yo creo que no podemos hacer nuestro trabajo bien si no lo sentimos y si no lo vivimos y si no tenemos la experiencia como usuarios de nuestro producto. Doy la bienvenida a David Restrepo, que es nuestro diseñador, él es el encargado de nuestro diseño, es el encargado de la creación de nuestra empresa. tenemos aquí a mi mano derecha a Mauricio Trujillo, que es el encargado del área administrativa y financiera y quien les habla, Johen Massman, que soy el encargado del área comercial. Nosotros nacemos y empezamos nuestro proyecto de vida en el año 2010. En ese año, Mauricio se encontraba terminando su universidad en Eafit y su carrera de administrador. David estaba en Estados Unidos terminando y haciendo su carrera también en Boston de diseñador y yo me encontraba ejerciendo mi carrera de administrador de empresas ganaderas. Si analizamos esta última parte, nos podemos percatar que nuestra experiencia era poca, que nos enfrentábamos a un nuevo mundo y a unos nuevos retos, pero si enfocábamos nuestras energías en nuestros valores de empresa, como lo son el respeto, como lo es el liderazgo, podríamos encontrar un norte, vencer obstáculos, tener capacidad de cambio, que esa es una de las cosas que hoy las venimos a hablar, porque nos encontramos en un entorno cambiante. El mundo no se queda quieto, gira día a día y nosotros debemos estar en capacidad de tener respuestas rápidas y asumir este tipo de situaciones. Entonces, vamos a contarles cómo a través de la innovación y la tecnología en el sector textil llegamos a nuestras tecnologías. Existen factores internos y externos que nos obligan a ese cambio, nos obligan a tomar acciones, nos obligan a hacer estudios y analizar para poder llegar a ser sostenibles en el tiempo. También, cómo fue el proceso de diseño, de investigación para llegar a este punto sostenible. Cuando hablamos de proceso, debemos de hacer referencia a tiempo. Los procesos toman un tiempo, toman un estudio, una dedicación. Debemos de analizar el mercado, debemos de analizar el comportamiento de nuestros clientes y de nuestros usuarios. ¿Para qué sirven estas telas inteligentes y la tecnología que nosotros implementamos en nuestras prendas? La innovación como actor de cambio. Debemos de entender las necesidades del usuario y estamos haciéndolo precisamente desde nuestra experiencia, viviendo y sintiendo lo que hacemos. ¿Pero con qué fin? El fin es brindarles lo que necesitan y lo que necesitan es confort, lo que necesitan es una vida más fácil precisamente en este mundo que es de tanta actividad. Los desafíos que el sector nos presenta a diario. Todos en nuestra vida personal y la empresa no es la excepción. Debemos enfrentar algunos desafíos. Hoy, obviamente, estamos hablando de empresa, estamos hablando de marca. Y los desafíos que nosotros debemos de enfrentar son puntos como la productividad. Debemos enfrentar también a nuestra competencia y mirar cómo vamos a dar nosotros ese paso adelante. Debemos también de enfrentar retos como la demanda, las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y otros factores. Y por último, cómo adaptarnos en un entorno cambiante. Para resumir, cómo adaptarnos en un entorno cambiante y más adelante vamos a puntualizar y a citar algunos ejemplos. Debemos de tener flexibilidad, una velocidad de respuesta que nos permita visualizar y entender ese futuro. Y algo muy importante en nuestras empresas es tener una comunicación interna que sea efectiva. De manera que todos, bienvenidos a Zona de Diamantes. Gracias nuevamente por estar acá. Y ahora quiero darle la palabra a David para que nos cuente un poco sobre un diamante como fuente de inspiración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Como yo ya les digo, yo soy el diseñador de la marca. Les voy a explicar por qué el diamante lo sacamos como fuente de inspiración. Si se preguntan por qué suena el suelo así, es porque nos tocó trapear el piso con Coca-Cola para que ellos, Steven y Javier, pudieran estar acá pues haciendo las piruetas. Estaba muy liso. Primera vez que se hace en el teatro. Entonces, bueno, ¿cómo arrancamos este proceso? Como todos los diseñadores saben, el proceso de diseño va por etapas. Una etapa que es de entender, otra etapa que es de idear y otra etapa que es de entregar. Nosotros, durante muchos años, estuvimos en la etapa de definir cuál era nuestro objetivo. Definimos que nuestro objetivo era diseñar prendas para un estilo de vida activo. Y eso conlleva muchas cosas. Ya cuando teníamos este objetivo, no teníamos ni idea de cómo arrancar un desarrollo. Yo venía del diseño gráfico como tal y del video. Yo hacía muchos libros en la universidad y videos de acción, pero no tenía ni idea de dónde arrancar. Solo sabíamos que teníamos que usar una moldería y una tela. Queríamos telas inteligentes y telas que tuvieran unos valores agregados adicionales que le permitieran, pues, al de la vida activa, a ese que lleva el estilo de vida activa, que le permitieran un movimiento y una practicidad, que más tarde les explicaré. Queríamos, era eso, era demostrar nuestra pasión por los deportes extremos y por la vida activa. Mauricio acá es ciclomontañista de toda la vida, y más tarde les contará cómo empezamos a adaptar esa tecnología, pues, en nuestras telas. Lo segundo, que no me apareció acá en la presentación, fue el logo nuestro del diamante, que fue una representación abstracta del diamante. Y ahora sí les explicaré por qué el diamante. Como decía en la presentación, el diamante tiene propiedades de poder, estilo, resistencia y durabilidad. Digamos que la simbología de poder y estilo es como lo que representan la sociedad. Y el diamante, siendo de los materiales más duros, tiene mucha resistencia, durabilidad y resistencia. Nosotros queríamos contar una historia alrededor de esto y mostrar que las prendas en realidad tenían como, que las prendas fueran como, representaran estas mismas cosas y tuvieran las mismas propiedades. Por eso el poder, queríamos que el diseño gráfico de la prenda como tal te diera como el poder de estar confiado y que no fueran como unas, como yo lo llamo, como colores muy débiles y cosas así, sino que tuvieras el poder de sentirte bien y mantenerte muy al estilo de salir a la montaña, volver a la ciudad, ir a la playa sin tener que cambiarte. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de las cosas que uno puede hacer con la pantaloneta. Si tú vas en bicicleta, que si te caigas no se te vaya a dañar ni se te vaya a raspar, que esté en contra de los raspones. También que cuando salgas del agua vas a estar seco rápidamente. Y finalmente la durabilidad. Lo que buscamos con durabilidad es que te la puedas poner todos los días y no te vaya a pasar nada. Nosotros, como testeo, vamos mucho a Puerto Carreño acá en Colombia y siempre nos llevamos las pantalonetas. Y en realidad es la única prenda que uno necesita ya para salir a pescar, para meterse al río, etc. Y bueno, son ocho días los que nos quedamos allá y cuando volvemos no tenemos ningún problema con la pantaloneta. Durabilidad. También, con este enfoque deportivo que teníamos, queríamos desarrollar otras propiedades. Por ejemplo, la seguridad, la comodidad y practicidad. Queríamos que estas fueran el sello de la marca, el sello de nuestras prendas. Sentirte seguro, sea en cualquier actividad. Aquí vimos tres actividades en las cuales estamos testeando la marca. Sea en ciclomontañismo, sea bajo el agua o sea en la nieve. Que ellos se han subido el nevado varias veces. El nevado de los... El nevado de... Santa Isabel. De Santa Isabel. ¿Quién sabe para qué sirve una pantaloneta en la nieve? Pero la queríamos testear en situaciones extremas y situaciones que se salgan de lo común para en realidad garantizar esa seguridad. Comodidad. Esto es lo que yo describo como que la pantaloneta sea una extensión tuya. Que yo me pueda agachar, que me pueda mover con tranquilidad. Que pueda hacer lo que sea y sentirme cómodo. Que las telas en temperaturas altas te dejen respirar y que te sientas cómodo. Eso es la comodidad, ser una extensión tuya. Y practicidad, ahí la palabra clave es multiusos. Que como yo me la puedo poner para salir a montar en bicicleta, encuentro un río, me meto, me vuelvo y salgo y estoy seco en 10 minutos. Eso es lo que buscamos con la practicidad. A ver, uso el pastel a ver si me olvidó algo. Sí, entonces creamos esta historia de que el diamante, de que el diamante como símbolo debería representar lo mismo de las pantalonetas. Y ese fue nuestro fuerte. Ahí fue donde empezamos a, donde cuando nos preguntan a todos lo más importante es ¿qué me voy a diferenciar de ustedes? O de la competencia. ¿En qué se va a diferenciar usted la competencia? Nosotros respondimos con esta historia del diamante. Que sea una prenda fuerte, práctica, resistente, durable, que tenga poder, que tenga estilo. Esto fue las fundaciones de esta marca. Apenas nos estábamos metiendo en la industria. Esto fue lo que desarrollamos en nuestras mentes y lo que salimos pues antes de meternos al mercado. También antes de empezar a desarrollar, antes de meternos a desarrollar, elaboramos ciertos valores. Estos valores nos ayudaron a, a través del tiempo de desarrollo y de idearnos esa prenda, a concentrarnos y a tener un foco. Siempre nos han enseñado que debemos pensar fuera de la caja. Eso es para diferenciarnos y todo. Piense fuera de la caja. Pero en realidad antes de pensar fuera de la caja debemos pensar dentro de la caja y tener muy claro cuáles son los recursos que tenemos a la mano. Entra también ahí el concepto de economía. Que no es que vamos a hacer una prenda económica ni una prenda barata, no. El concepto de economía se basa en la eficiencia y es que uses los recursos que tienes a la mano al máximo. Y eso se debe presentar en la prenda. Es un término que más tarde les explicaré que se llama Value for Cost o Valor por el Cost. Entonces, aquí tenemos nuestros valores. Pasión, aventura, respeto, liderazgo, innovación, evolución y calidad. Como pueden ver ahí, son los engranajes que mantienen a nuestra empresa moviendo. No solo la aplicamos cuando estamos desarrollando un producto, sino cuando vamos a negociar con un cliente. Cuando vamos a capacitar los asesores de venta. Cuando vamos a hacer cualquier proceso y operación en la empresa, vemos a ver si estos son los... Aprobamos pues con los valores. Yo ayer hablaba con Mauricio y le decía, pues pensando más como en la presentación y todo, le decía, y ya que nos gusta tanto la bicicleta, que estos valores son como las partes de una bicicleta. Las llantas, los piñones, el marco, etc. Y que cada uno de esos tiene que ir avanzando para que la bicicleta pues se empuje. Y solo es cuando nosotros nos montamos a esta bicicleta que vamos a poder subir montañas y atravesar desiertos. Cuando nosotros hicimos como estos valores, no queríamos que fueran respeto, respetar a los demás, liderazgo, ser líderes en el mercado. No, nosotros queríamos, era como, aquí David yo le cojo el pastel. Tenía como innovación, nosotros buscamos siempre otra manera de hacer las cosas. Llámese en un proceso, llámese en nuestra forma de pensar, llámese cómo hacemos nosotros las cosas. Entonces, siempre, y eso también era parte de lo que queríamos dar con esta conferencia, era la innovación no es como solamente aplicada en una prenda o los materiales que lleva esta prenda. Nosotros vemos la innovación como una parte importantísima y primordial en toda nuestra organización. Llámese en los materiales que lleva la prenda, llámese en el proceso productivo, en nuestra forma de hacer las cosas como nosotros pensamos, como vemos nosotros también el mercado y el mundo. Evolución es, como decía Jochen, nosotros estamos en un entorno cambiante, el cambio es constante, entonces es como esa capacidad de adaptarnos nosotros ante los cambios que vayan surgiendo. La calidad es entregar nosotros siempre lo mejor, no es decir es que la calidad de nuestra prenda, es la calidad en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros entregamos, dar siempre lo mejor. Liderazgo es como aportar para un mejor futuro, es como ser como un referente o ser una empresa que no solamente piensa en el beneficio de sus accionistas, sino en el beneficio del entorno, de nuestra sociedad, del medio ambiente, de todo lo que hay a nuestro alrededor, que de cierta manera, directa o indirecta, se ve afectado por nuestras decisiones. A ver, yo termino con esta parte de valores. Estos valores, pues como les dijimos, son los fundamentos para nosotros tener en cuenta cada vez que viene un cambio, que viene una adversidad, cada vez que algún proceso productivo nos va a cambiar, volvemos a estos valores y vemos si es innovador, si es de calidad, y si va a representar ese respeto y liderazgo que nosotros tenemos. Y la pasión y aventura, yo lo defino como el ADN y la genética de nosotros, de disfrutar la vida al extremo y tomar riesgos para descubrir algo maravilloso. Eso es lo que aventura en los negocios se trata, tomar riesgos. Y más nosotros que hacemos deporte extremo, es de salir y hacer eso, de tirarse por esa montaña, de subir a esa montaña, de subir a un nevado. Entonces, eso mismo lo aplicamos en los negocios. Bueno, ahora me corresponde hablarles de un entorno cambiante. Un marinero hábil no aprende a navegar en aguas tranquilas. ¿Por qué escogimos esta imagen? Vamos a hacer el siguiente análisis. Miremos el barco y entendamos ese barco desde la posición nuestra. Nosotros, ustedes, somos ese barco y somos responsables de que las velas estén donde tienen que estar, de que la proa esté limpia, de que la mecánica del barco funcione a la perfección. Esto aplica en todos los sentidos, personales, empresariales. Esa es nuestra responsabilidad. Pero hay otros factores, hay otros factores que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la marea, nosotros no podemos controlar el clima, nosotros no podemos controlar el tiempo, si llueve o si no llueve. Pasando a la empresa y empezando a citar ejemplos. Nosotros podemos tener el control de mejorar nuestros procesos de producción, de hacer reestructuraciones internas que nos permitan ser eficientes. Si queremos ser parte del cambio, no podemos seguir haciendo lo mismo. Estos son los factores que nosotros podemos controlar. Pero hay otros factores a nivel empresarial que no podemos controlar. Y vamos a hablar, por ejemplo, de nuestra competencia. Nosotros, a nuestra competencia, no la podemos controlar. Simplemente la podemos analizar. Nosotros, factores como el TLC, tampoco lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar si el dólar sube o baja. Pero sí podemos hacer estudios previos, mirar el comportamiento y prepararnos para ese futuro. Adaptarnos. Por eso, nosotros debemos de tener esa capacidad de adaptación. Con esa capacidad de adaptación, podemos evolucionar en este entorno cambiante. Ahora, sigamos hablando de lo que nos compete y por lo que estamos acá. El sector textil. Si estamos aquí es porque ese sector a nosotros nos mueve, porque estamos vinculados con él, porque nos damos cuenta de la importancia que tuvo en épocas anteriores y de la importancia que en este momento está recobrando. Y el esplendor, precisamente, que traen los nuevos tejidos y las nuevas tecnologías. Y ahora sí, me pueden pasar la diapositiva. Hablando de ese sector textil, vamos a contarles nuestra historia. Nosotros, cuando empezamos, en ese año 2010, empezamos a visualizar una pantaloneta que fuera inspirada en los deportes extremos. Precisamente, como se los comentó David, los tres integrantes, que somos tres primos, somos apasionados por este tipo de categorías. Entonces, nace con nosotros una línea que es la línea Active. Son las pantalonetas que nosotros tenemos en este momento puestas. Son pantalonetas que, para hacerles una pequeña descripción de ellas, son a mitad de rodillas, son pantalonetas estilo surf, son pantalonetas multipropósitos para realizar cualquier tipo de actividades. Hablando de innovación, ¿qué queríamos hacer distinto? Y teniendo esa inspiración que ya les dije. Uno de nuestros sellos de marca ha sido el reemplazo del cierre en la bragueta. Ahí podemos ver en esa imagen de qué les estoy hablando. Es un cierre bicolor. ¿Qué buscábamos nosotros con eso? La innovación, ¿qué quiere decir? No quiere decir que nosotros estemos inventando un cierre, pero sí estamos buscando la manera de hacer cosas distintas y de buscar que nuestros clientes y nuestros usuarios tengan experiencias. Y en este caso, es una experiencia de practicidad. Y podemos unir nuestra fuente de inspiración con la innovación. ¿Qué sigue en las características de esta prenda? Pues, obviamente, empezamos este proceso de aprendizaje. Fue en una feria como esta hace algunos años, que tuvimos la oportunidad de asistir, de visitar los stands, de mirar en sumos, de tirar números, de mirar nuestras capacidades, hasta dónde podíamos llegar, pues, hablando, por ejemplo, de presupuestos y demás. Y nos queríamos destacar, pues, obviamente, por la materia prima principal, que es la tela. La tela de esta pantaloneta que yo tengo puesta, que fue uno de los cinco primeros diamantes que nosotros tallamos. Esta pantaloneta tiene como nombre cliffhanger y es precisamente uno de los trucos más famosos de motocross que existen. Esta tela es una tela que nos ofrece a nosotros muchísima resistencia. Es una tela que es rígida, pero no entendamos rigidez con no comodidad. Simplemente es una tela que no tiene una alongación. Presenta una característica, y es que en condiciones normales, esta tela se seca extremadamente rápido, muy rápido se seca. El proveedor de esta tela, cuando hicimos la negociación acá en Colombia Tex, era un proveedor de Brasil. Ya les voy a contar, y esa es la parte que sigue, la capacidad de adaptación y la evolución constante que son necesarias para lograr esa sostenibilidad en el tiempo. Entonces, así empezamos nosotros, tallamos estos cinco diamantes. Tuvimos que aprender, obviamente, cantidades de procesos como lo son boldería, patronajes, confección, manejo de proveedores. se presentan circunstancias como, por ejemplo, nosotros, y yo creo que aquí hay muchos estudiantes también, que tienen sus proyectos y tienen sus sueños, y uno empieza a encontrar obstáculos en el camino. Se pueden presentar algunos, como cuando tú solicitas un insumo, te exigen una cantidad mínima de compra. Eso es una limitante y es una restricción a nivel interno, que también es otra de las cosas que debemos de enfrentar y mirar a ver cómo la vamos a afrontar. sigamos, por favor. Vamos como corticos de tiempo un poco. Ok, listo. Vamos a acelerar un poquito las cosas. Ok, gracias David. Entonces, los cambios, los cambios que nosotros nos vimos obligados a realizar, porque el mercado no lo pedía, porque el público no lo pedía, nuestros referentes de marca, esa es la evolución que nosotros debemos de tener. Actualmente, nuestras prendas cuentan con otro tipo de tecnología, una tecnología en la tela que nos permite una libertad de movimientos. Esa libertad de movimientos es indispensable para la realización de cualquier tipo de actividad, llámese crossfit, llámese ciclomontañismo, llámese escalar en alguno de los casos, como es el de uno de nuestros referentes de marca o el caso de Javier y de Steve. Pero queríamos conservar características como el cierre, también queríamos conservar características como el secado rápido y dar un plus. El plus es otro proceso que manejan nuestras telas, que es un proceso de microesmerilado. Ese microesmerilado le da a uno confort, da una sensación de piel de durazno. Inclusive, cuando yo salgo a visitar cualquiera de mis clientes o estoy asesorando una venta, les digo que sin ningún compromiso, sin importarme si compran esta prenda o no la prendan, o no la compran, perdón, se den la oportunidad de utilizar la pantaloneta, de medírsela. Cuando los clientes lo hacen, automáticamente cambian esa percepción, se dan cuenta de lo que nosotros ofrecemos, que es esa comodidad, esa practicidad, para ayudarle a mejorar la calidad de vida como a todas las personas. El tiempo es poco, hay muchas cosas que compartirles, pero entonces vamos a darle paso o sigue David. Para esos cambios, digamos que los cambios no solo son del sector y que nos ha tocado hacer a nosotros, sino que la industria en este momento está, digamos que sufriendo un cambio radical en la manera como nos comunicamos con el usuario y todo. Para eso, les voy a presentar tres estrategias que estamos empezando a implementar en la organización de nosotros para responder a eso. Pues yo creo que todo el mundo sabe que el internet ha revolucionado la manera como nos comunicamos. Ya todo es inmediato. Ya las marcas pueden ponerle atención al usuario directamente en sus redes sociales, en YouTube, en los blogs. Entonces, por eso que se ha desarrollado tres estrategias en la industria para atacar como estos problemas, estos desafíos que nos va presentando. Primero, la orientación al usuario. Como les dije, ahora en redes sociales tenemos como una ventana abierta al mundo de los usuarios y ellos son los que van imponiendo las tendencias. En Instagram podemos poner la página de buscar y de tendencias y literalmente nos muestra qué es lo que a la gente le está gustando. Ellos son los que nos van mostrando el camino. Segundo, están las series cortas y rápidas. Ellos, los usuarios ahora, como no es inmediato de las redes sociales, van queriendo algo nuevo cada día, cada mes. Antes estábamos acostumbrados a que un producto se pasara tres meses en una tienda y que llegara algo nuevo cada tres meses. Ese tiempo se ha recortado un mes. Es por eso que las series cortas y rápidas deben ser algo de industria que va cambiando. Para eso, eso no solo me involucra a mí el diseñador de constantemente estar buscando y diseñando nuevas cosas, sino de la parte comercial, de mercadeo, administrativa, de producción. Eso nos afecta a todos y eso es algo que el mercado está cambiando. Y finalmente, finalmente, para no perder esa calidad de la que hablábamos, está el valor por el costo. Que es súper importante porque es lo que te dice que haya una equivalencia entre el precio del producto y sus materiales, su tela, sus insumos, su diseño, su forma de mercadear. Que lo que estés comprando sea una experiencia total y que no vaya a haber un sobrecosto que después la persona en esas redes sociales que ya tiene el poder de compartir tu marca, compartir tus sensaciones, tus experiencias, vaya a hablar mal de ti. Antes al revés. Es cuando tú enamoras a la persona cuando se la pone y dice, voy a compartir, voy a hablar de esta marca, voy a seguir usándola. Es el momento íntimo cuando él se la pone y dice, esto me gusta. Entonces, estas tres estrategias, como les digo, cumplen un ciclo. Un ciclo al que todas las empresas y todas las partes de las empresas, operación, mercadeo, diseño, debemos estar respondiendo constantemente. Aquí es donde tenemos que innovar y evolucionar en todos nuestros procesos. Como cortos de tiempo, le pago la palabra a Mauro. Cuando hablamos de innovación en movimiento, pues era lo que yo les decía ahora, nosotros no vemos la innovación solamente como aplicada y no en los materiales que usted tiene. Eso es muy importante y eso es lo que hablaba David, del valor por el costo. Pero no solo en esa parte, sino en toda la organización. Como les decía ahora, es innovar en nuestra forma de pensar, innovar en la forma como hacemos las cosas, innovar en nuestros procesos, innovar en todo, en toda la organización. hay una cosa que yo escuchaba en el Dakar, un piloto que le estaban haciendo una entrevista en estos días que pasó y a él le decían, contanos cómo ha sido la evolución del Dakar y de los autos en este tiempo, pues en todos los años que han pasado. Él decía, vea, los autos ahora van más rápido, tienen mejores motores, tienen mejores, hay mejores cosas para navegar, hay mejores suspensiones, todo lo del auto ha evolucionado, pero somos nosotros los pilotos quienes debemos innovar en nuestro profesionalismo para poder, digamos, usar ese carro de la manera adecuada. Entonces, de nada sirve si existe una innovación en una tela o un textil inteligente, si nosotros lo vamos a usar y llegamos a donde un proveedor y ese proveedor no sabe cómo, cómo es la composición, no la composición, cómo es la manera de confeccionar esa prenda. Entonces, es como innovación en movimiento, es como toda la cadena y con todos los que intervienen quienes debemos estar con esta forma de pensar. Se dice que las organizaciones deben pensar como siempre en el beneficio de su organización, de sus proveedores o de su entorno y del usuario. Y es el principal foco, el usuario o el consumidor, lo que les decía David, foco en el consumidor o orientación al usuario. Es el usuario quien te dice a ti qué es lo que está necesitando, cuál es la tendencia que hay, cuáles son esos requerimientos, cuáles son esas necesidades, los gustos. Entonces, nosotros siempre debemos pensar y estar, digamos, un paso adelante como en esa capacidad de anticipación o de adelantarnos a lo que hay para ofrecerle al mercado y al consumidor eso. todos los procesos que intervienen en la cadena de valores deben implementar innovación para obtener beneficios y rendimientos productivos. Cuando nosotros aplicamos esta innovación o estas tecnologías en nuestra organización, eso se va a traducir en beneficios productivos y sostenibilidad en el tiempo. Vivir la experiencia del usuario es orientación al usuario de todo lo que se habla. Nosotros, pues, como les hemos dicho, somos ciclomontañistas, somos deportistas activos y tenemos como un enfoque o una visión de primera mano de qué es lo que necesitamos porque independientemente de qué es nuestra marca o no, somos el público objetivo de ella y sabemos qué es lo que necesitamos en esa prenda. Lo mismo que nuestros referentes como Javier y Steven y todos los otros que nos acompañan a nosotros en esta marca, ellos nos van dando a nosotros como una especie de, es como un focus group que nos van dando qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita y ya es de acuerdo a las tecnologías disponibles que existan en el mercado, es cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra marca. Antes, el sector textil, pues, era como, se diseñaban prendas en base a los textiles que hubieran disponibles. Hoy se diseñan textiles en base a las necesidades y aplicaciones que se requiera ese textil. Llámese trajes de bomberos, una necesidad puntual que no se quemen, trajes que repelan el agua, que sean transpirables pero que sean impermeables a la misma vez. Entonces, es de acuerdo hacia orientación y necesidades del usuario, ahora se están desarrollando textiles para cumplir y satisfacer esas necesidades. Retos, paradigmas y desafíos. Aquí nosotros hablamos, como siempre van a existir restricciones externas y eso lo hablábamos esta semana que tuvimos una reunión de plan estratégico y hablábamos de hay dos factores que influyen en nosotros, restricciones externas y restricciones internas. Las externas, como les decía Johen, son, digamos que de cierta manera incontrolables para nosotros, siempre van a estar presentes y lo único que podemos hacer ante ellas es adaptarnos, no podemos hacer nada más. Pero existen las restricciones internas que son como las que nos ayudan cuando nosotros nos adaptemos a ellas, sepamos manejarlas y apliquemos en ellas tecnología e innovación, estas restricciones internas van a minimizar el impacto que tienen las externas sobre nosotros. Entonces, no es como el principal reto no es la tasa de cambio, eso siempre va a ser cambiante, eso no lo vas a poder controlar. La competencia, siempre va a haber competencia y en este mundo, en este momento en el que estamos cada vez hay más competencia, cada vez hay más marcas, cada vez hay más experiencias que la gente le quiere brindar al usuario. Entonces, el reto está en cómo implemento yo innovación y tecnología dentro de mi organización para minimizar el impacto de las restricciones internas y de las externas. Bueno, ahora aprovechando que vamos a hablar de retos y desafíos, invito a Javier y a Steven que nos van a acompañar a hacer un show. Javier. Javier y Steven. Y pedimos de pronto si hay tres del público que quieran pararse acá, se van a llevar tres premios y que nos acompañen con Javier y Steven que les vamos a proponer un desafío. ¿Quién se anima? A ver, mujeres, hombres. Mujeres, de todas. Dale. Bueno, entonces, es como Javier, es uno de mis grandes amigos, él nos está constantemente retroalimentando en el uso de la prenda. Él es quien nos dice, ah, necesito más elasticidad en la prenda, necesito esto, o por qué no llegamos a este punto. Entonces, eso siempre se define como en orientación al usuario. Porque les hablaba de orientación al usuario. ¿Cómo le respondemos nosotros a este usuario de forma rápida? Mira que te acuestas aquí. Uno, solamente uno. Bueno. 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 aquí también vamos a hablar de seguridad con Javier. Fabián. Hablamos de seguridad y confianza y pues yo creo que Javier representa absolutamente todo lo que les habíamos hablado. Si de pronto nos pueden colaborar con el audio de Javier o lo desagradable. Ahí ya está. Bueno, Fabián. Ahí va hermano para que le gane. Javier ha sido cinco veces Guinness Records. No, no, no. Vamos a terminar. Siga ahí que siguen con las chicas, claro. Ahora una acá. Javier se ha subido la piedra del Peñol. ¿Tu nombre? Camila, bueno, por otra pantaloneta de edición. ¿Y tu nombre? Acústate igual las cabezas a la misma altura, al lado de allá. Bueno, como decía David, ahí pueden ver que es real la flexibilidad que tenemos con estas pantalonetas. Las estamos usando hace un año aproximadamente y la verdad es que sí mejora mucho el rendimiento, que secan rápido, son fáciles de guardar en los viajes. Entonces, ha sido una experiencia muy positiva estar trabajando de la mano de D-Zone. Vamos a ver si soy capaz de saltar las tres personas. Ojalá no nos pase lo de Montería. lo que pasó en la otra conferencia. ¿Usted por qué abre los ojos? Ciérralo, para que no vea cuando le caigo encima. Ahí va. Uno, dos, por acá por la nariz. Cierrame las manos. Tú eres la que está más asustada, ¿cierto? Bueno, cierre los ojos y saque la lengua. Serio, sáquela, sáquela. 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 Bueno, ahora vamos a hacerlo. Tres de dos puntos. Fabián, no me preocupe. No, pero pegados del todo, pegados. Y ya. Más pegados. Más pegados. No, no, no descansamos. Mete la mano, por favor. Bueno, pero no escucho ahí el ánimo del público. Vamos, vamos. Vamos, Javier. Primera vez que hace ese truco y ya lo que me está temblando. Vamos, más pegados, más pegados. ahora vamos con tres. Eso no lo he hecho con dos. Súbete más. Más, te cierras. Más pegados, más pegados. Eso no me saltó. un aplauso para estos valientes. Un aplauso para estos valientes. Las personas que nos acompañaron acá y participaron de ella y quién pensó que podíamos bailar con una bicicleta. Aquí, Steven nos demuestra sus habilidades y lo que puede hacer es un campeón latinoamericano de esta disciplina. Gracias nuevamente a Steven por estar aquí acompañándonos y por mostrarles a todos los presentes cuál es la esencia de nuestra marca. Muchas gracias. Delantera. Esto se llama Endo sobre la rueda delantera. Para cerrar con un truco en rueda delantera por parte de Steven una machine. Es muy difícil. Requiere de mucha precisión. Mire que no tiene freno. Vuelta los dos brazos. Y con esto vamos cerrando este show de Edson. Muchas gracias por estar aquí presentes. Los invitamos a que si quieren conocer un poco más de la historia nos sigan en redes sociales de Edson Clothing, a Inex Moda, a Colombia Techsport, abrirnos este espacio, por darnos contar la historia. A todos los que nos acompañaron en ese proceso que yo les hablaba de desarrollo e investigación, proveedores, confeccionistas, todo el mundo. Muchas gracias y bienvenidos a Zona de Diamantes. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias al equipo de Edson, a David, a Johen y a Mauricio Trujillo por su presentación y mostrarnos los conceptos de rigidez, fortaleza y resistencia. En pocos minutos estaremos dando inicio a la conferencia Joyería Contemporánea, Discursos en Construcción. Agradecemos a la empresa Amuma, quien con su diseño vanguardista ha logrado que el mobiliario sea una pieza esencial en el pabellón del conocimiento y Nexmoda UPV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!